Big Printer, pioneros en impresión a gran formato, con etiqueta de líderes en la región y con los mejores precios, nos presenta el partido amistoso entre Guatemala y el conjunto de Panamá este miércoles 4 de marzo en el Estadio Doroteo Guamuch Flores, partido de preparación para la selección guatemalteca dirigido por el técnico nacional Amarini Villatoro, que se prepara para enfrentar ya a finales del mes de marzo en una serie directa al conjunto de Montserrat, y es que la selección de Panamá se presentó de la mano del técnico argentino Américo Rubén Gallego, con la convicción de poder tener ahí la preparación directa, recordamos de que el equipo panameño está clasificado a lo que va a ser la Copa Oro, Guatemala buscará en una serie directa su clasificación y vamos a las acciones más importantes del partido, un encuentro en el cual el técnico guatemalteco sacó conclusiones, el once de Guatemala fue a través del guardameta Nicolás Hagen, Carlos Gallardo, José Carlos Pinto, Rodrigo Sarabia, José Mario Rosales, Luis de León, Jairo Arriola, Moisés Hernández, Jorge Vargas, Alejandro Miguel Galindo y Marco Leonel Domínguez en el once inicial del técnico, acciones de la primera parte donde el conjunto de Panamá trataba la forma de tener esa convicción de poder llevar el peligro, pues ante una buena cantidad de público que albergó el Estadio Nacional Doroteo Guamuch Flores, este día miércoles, este potente disparo, ahí muy cerca, pues el conjunto de Panamá, y ambas selecciones que están con esto de tener la participación en un amistoso a nivel internacional, y Guatemala que se preparó para este partido, al final el técnico tendrá que sacar sus conclusiones, luego de esta participación para ir ya afinando los detalles directamente, porque a finales del mes, pues va a estar enfrentando en serie directa a la selección de Monserrati, partido que sirve para, como les digo, al final sacar las conclusiones de cuáles son los jugadores que van a estar, al final teniendo esa participación oficial ya en la eliminatoria directa frente a la selección de Monserrati, ya en los minutos finales del encuentro viene esta jugada al 44, y este potente disparo de José Manuel Murillo para poner el 1 a 0 en el marcador, nada que hacer para el guardameta Nicolás Hagen de la selección de Guatemala, y acá lo iban a celebrar con la banca para lo que iba a ser la, pues, ventaja parcial en el partido antes de irse al descanso, vean donde la pone para el 1 a 0 en favor del conjunto de Panamá, y así iba a finalizar la primera parte en este duelo internacional entre el equipo de Guatemala y Panamá. Caminamos paso a paso junto a sus proyectos de impresión digital, rotulación profesional y estructuras metálicas, con etiqueta de líderes en la región. La rentabilidad de su empresa también es nuestra, por eso damos los mejores precios en impresión a gran formato, toldos, corte electrónico, roll-ups, rótulos en relieve, rótulos LED, adhesivos mesh, displays, mantas vinílicas y unidades móviles. Big Printer, pioneros en impresión a gran formato. Y el árbitro central, el caso del salvadoreño Germán Martínez, daba inicio a la segunda parte en este partido amistoso internacional, pero es la selección de Panamá que trata de llevar el peligro en jugadas de asociación por parte de la selección panameña, integrada por jugadores muy jóvenes, realmente aquí se la perdía el disparo que hacía y trataba la intención ahí a través de Irving Gudiño. Bueno, esta jugada en cuanto a querer buscar el empate en el partido, pero se la perdía el equipo guatemalteco y muy bien al cierre ahí el capitán del conjunto de Panamá, el caso de Giovanni Ramos que sacaba casi de la propia línea de meta y Guatemala en la segunda parte trató de generar este disparo, pero muy bien en la reacción el guardameta José Calderón que tenía ahí la reacción a tiempo y oportuna para evitar lo que era el empate. Algunas jugadas más que se dieron, variantes también que tuvo tanto la selección de Panamá como la selección de Guatemala. En esta segunda parte ingresó Yeltsin Álvarez, el caso de Rudy Barrientos, Harim Quesada, Wilber Elbebote Pérez y Darwin Lom, que fueron tomados en cuenta ahí para este partido amistoso internacional. Y por lado de Panamá, hablemos de Iván Anderson que ingresó también, Alejandro Ferreira, el caso de César Yanis y Omar Brown, pues dirigidos por el técnico argentino Américo Rubén Gallego. Y en esta jugada al 83 Edwin Enrique Aguilar es el que pone pues al final lo que era la posibilidad en cuanto a la anotación, gana a la espalda acá ante la salida del guardameta Hagen y Guatemala se tiene que conformar en esta presentación ante su público con una derrota en casa y tendrá que trabajar fuerte para esa eliminatoria directa que se va a estar desarrollando el próximo 26 de marzo el juego de ida a las 8 de la noche en el Estadio Nacional Doroteo Guamuch frente a la selección de Montserrat. El partido de vuelta apenas se jugará esta serie en 5 días porque el 31 de marzo finalizando este mes de marzo se jugará el partido de vuelta a las 6 de la tarde en el Estadio Blake State allá en Montserrat y de acá partirá el futuro de la selección de Guatemala para tener presencia directa en lo que será la participación de la Copa Oro mientras que Panamá ya está el conjunto panameño clasificado y muy bien en cuanto a la presentación es lo que se pudo dar en este partido amistoso y detalle internacional en Guatemala pero si se tiene que mejorar muchísimo en cuanto a lo que se pueda hacer pues al final del partido Amarini Viatoro platicó y si estaba bastante decepcionado en cuanto a lo que fue la presentación del grupo de jugadores. Y gracias a Big Printer, pioneros en impresión a gran formato con etiqueta de líderes en la región y con los mejores precios les hemos llevado este compacto.